El Festival Internacional de Cine, Cine Migrante, es un espacio que promueve el diálogo intercultural, promoviendo la integración de las culturas de los diferentes espacios, regiones y territorios, difundiendo obras cinematográficas que plasman la realidad social de aquellos que por varias causas han tenido que emigrar o habitar otros territorios. Cine Migrante intenta mostrar la realidad de quienes de alguna manera han cortado su vínculo con el espacio en el que han habitado por distintas formas, de distintos motivos, sea por motivos de violencia política, sea por motivos económicos y de alguna manera creemos que obviamente la cinematografía colombiana ha estado presente siempre dentro de nuestra programación. Cine Migrante nació en Argentina, allí ha logrado convocar más de 23.400 personas en sus ediciones pasadas. En 2015 llega por primera vez a Medellín, luego de visitar en años pasados otras ciudades de Colombia. En el Valle de Aburrá se proyectarán 54 películas de diversos países, en espacios como la Universidad de Antioquia, La Nacional, el Museo Casa de la Memoria y el Parque de los Deseos, entre otros. Claramente Medellín es una de las ciudades más importantes que tiene Colombia y es importante también de alguna forma poder generar un lazo cultural de mayor profundidad. Para mayor información sobre programación ingrese a www.cinemigrante.org